Bueno, antes de comenzar este 1vs1 quería darle un agradecimiento a Gotom Que fue una de las personas que me encontró en un servidor de 1vs1 Y me enseñó algunas cosas y trucos de Halo C para poder ser más pro en la vida Sé que te va a decepcionar este 1vs1 porque creo que no apliqué nada de lo que me enseñaste Pero es la costumbre Y también un agradecimiento a FB Halo Combat Impulse Jefe También conocido como FB Editador de Medallas Le quiero dar unas gracias ya que me ayudó a editar estas medallas que verán a continuación Alineó el hitmaker, realineó las medallas, hizo un montón de cosas Así que muchas gracias bro Y ahora sí que sí, vamos a ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.